Porotos mágicos Un típico cuento de Jack y las habichuelas Y tenemos que volver a esta zona donde estamos vivos Y pum, enredadera al cielo Acá se pueden hacer unos esquivos Espérate, espérate, que creo que se acaba de caer el estrés Ok, tú dime ¿El mío o el de...? El de Speed Gaming, estoy viendo qué pasó Bueno, ya le piqué el botón de inicio de stream Ahorita regresamos Pues bueno, tenemos latencia todavía Porque ese fue un detalle en OBS parece Ahí está, ya estamos en vivo ¿Ya está? Sí Perdón por la caída No sé qué pasó Ahí se cayó el stream un rato Pero pues ya lo hemos arreglado Bien Es que ahorita todavía estamos viendo el problema en la máquina anterior Que bueno, apenas aquí te andas trepando en la regata en el stream Ahorita quedó empezando Pero bueno, seguimos adelante Bien, estamos en el cielo Se llama el BS Keep Keep de las abejas Y me saqué los animales Voy a guardar la partida Voy a reiniciar para manipular el RNG Y hay unos enemigos en esta zona Que son una abeja A ver que nos hagan volar En vez de que nos colisionen Y bueno, se hace de una manera muy particular Hay que hacer un input No hay inputs Exactamente especific Voy a ver qué tan bueno es el ciclo Me parece que es relativamente bueno este Lo que hago acá es ponerme el perro Mirar hacia la izquierda No No Vamos a intentarlo una vez más A ver si podemos conseguir y que lo puedan ver Como pueden ver la abeja me hizo volar Y aunque no te salga todo el skip Que ahora ya no me va a salir Porque no hice los distintos Fíjense que la abeja está haciendo otro ciclo de distintos Vamos a hacer la forma tradicional Que es ¿Ven lo que pasa con las abejas? Nos empujan hacia afuera Muy poca vida Vamos a tener que reiniciarnos La idea con el vía skip Es que por lo menos No salte toda una plataforma entera Nos ahorra muchísimo tiempo De tener que ir lidiando con las abejas en esta zona Yo nunca pude aprenderme ese skip Yo cuando me lo aprendí Pregunté en mi servidor En la de Discord creo que fue Y me dijeron que no había como un Como una estrategia Como un tutorial para aprenderlo Que tenía que aprenderlo con un informe fuente Bueno, la manipulación no sirvió Así que vamos Y el camino normal Hay que tener cuidado con las abejas Es como Super Troll en algún sentido Hay de todo Por Dios Las abejas son Y por todo podes No A ver, pero Son molestas la verdad Sí Bueno, y también Ha estado muy cursa la maratón Así que Está muy bien Me siguen persiguiendo Y tengo que hacer todo este cambio Que el protagonista es muy dulce Vamos a entrar acá Y ahora Listo y considerando que vamos muy mal de tiempo Tranquilo El Nacho dijo que Entre más tarde para el Mace Saludos al Nacho Esto total ya no es una No es una RAM de PB Pero Si no voy a tener que repetir las zonas Acá Abejas de vuelta Esta es la segunda zona A este lugar donde Donde acabo de golpear Están los fuegos Es donde hubiera caído Si hubieran volado con las abejas Y luego Podría haber manipulado Estas abejas Para volar dentro Entonces Es un skip Que ahorra muchísimo tiempo Que ahora tengo que Como que ir Volviendo en el Todo el camino recorrido Y bueno A dos de vida Tengo Que pase algo muy malo A uno de vida Genial Y tengo que pasar Toda la zona De las abejas De vuelta Pero Puedo Creo que puedo hacer Desde aquí Exacto Ok Si Acá hay dos formas De hacerlo Se puede hacer De dos formas Voy a intentar De esta manera Mira Tal tengo Esta zona había pasos Un safe Bien La acabo de cagar ¿Te acordás por qué No había que tocar eso Pantano? ¿Qué cosa? Y lo que toqué Justo Ahora sí No recuerdo Bien En esta zona de acá Esos bloques de madera No nos quedan Ahora sí Necesito más Sería de ningún tipo Luego me voy a tirar acá Teniendo Teniendo El Teniendo Exactamente Como estamos tocando Paz Al entrar a esa habitación No lo considera Como una baldosa Amistosa Podríamos decir Una baldosa Que puede contener Enemigos Y entonces No hay punto de respawn En un lugar En termillas Peligroso Entonces lo que termina pasando Es que si tocamos Las baldosas de madera Setear el punto de respawn Como no tenemos Punto de respawn Podemos En termillas Suicidarnos Y eso nos Te transporta A la parte de arriba Del nivel Porque Generalmente En este juego Depende Donde hayas terminado Otros niveles Puede ser Que te transporte Un lugar o el otro Acá me voy a equipar Al pingüino Y al león Y bueno Como toqué Cuatro plataformas Va a venir Un lugar Aquí está Disparado el primer golpe Disparado el segundo golpe He perdido el ciclo ¿No? Es un poco complicado Una vez que se pierde El ciclo Contra este enemigo Realmente No se suele perder Pero bueno Por ahí pasa Que sí Me vas a dejar De golpear Por favor Lo que Lo que se puede hacer Para tratar De recuperar Los ciclos También Es complicado Es atraerlo Hacia abajo Teniendo el cheetah Y como con el cheetah Nos movemos Más rápido Nos podemos poner En la parte de arriba Un vuelto Y con eso Le podemos Volver a pegar Está saliendo Todo lo que puede salir Mal Esta rada Está pasando Y bueno Con eso Completamos El cielo Ahí está Y ahora viene Iris Fast Estoy Están pescado En el Tiempos Me pongo En esta zona Porque necesito Hacer que la espada Venga Luego de esta zona La espada Va a venir En boomerang Y vino Muy rápido La idea Es que cuando pase Abo el botón De golpe Ok Si puedo Ahora Ahora va a pasar Uno más Ahí está Bien Una vez que hacemos eso Salimos desde acá Y tenemos que ir A esta zona Donde hay Fenómenos Climatológicos Perdón Acá no Acá Y tenemos que Hacer toda esta zona De vuelta Así que con mucho Cuidado Voy a salir Autobounce Perfecto Bueno Quedé inbound Repito Todo lo que podía salir mal Está sin mano Solo sé que estoy teniendo Recordos del año Recuerdos de Vietnam No quise decir eso Pero sí No quise decirlo En el aspecto De no querer mencionar Es un juego que requiere Que estemos haciendo Un Autobounce Atrás del otro Y va De las rants Que son No tan cortas Vamos a hacer el camino Tray No perdía tanto Como para reiniciar Así Luego de eso Vamos a venir acá Vamos a hablar Con la niña Vamos a hablar así Hablamos con la abuela Decimos que sí Provemos a hablar con la niña Y Ahora Vamos a venir hasta acá Y vamos a hablar con Flowey Me estoy olvidando de algo Me faltó hablar una vez Me parece O no me dio la La textbox correspondiente Ahora sí Ahora sí Voy a hablar con Slavik Y eso me va Decir que si le pago 50 monedas Me deja ir al pasado Obviamente lo necesitamos Hay un Entre todos los bugs O trucos O glitches Que se pueden hacer En este juego Hay un Si no es para Con un IPC No nos cobre Es muy importante Más que nada En la categoría De 100% Donde se necesitan Mucha más Monedas Y esta parte Tengo que tener Relativo cuidado Porque Los enemigos Hacen muchísimo daño Ahí está Puede salir medianamente Sin recibir daño Vamos a volver a la zona Antes del Cheetah Y vamos a encontrar El armadillo Nos ponemos en el borde Lanzamos esto Paramos arriba Y hablamos con el armadillo Teniendo el armadillo Voy a hacer Un save state Perfecto Una vez que tenemos El Cheetah Podemos Pasar Por esa parte Bueno Terminamos Matando Mucha Hacen mucho daño Este enemigo Pero como hizo el save Reaparezco en la parte de arriba Después de tener Armadillo Completa Va Casi Completando Lo Perdón Piores nada Bien Perfecto Logré atravesar Acá lo que podemos hacer Es Agarrar el armadillo Tirarlo Y agarrar este cofre Y listo Agarramos unas zapatillas Que nos permiten Viajar en el tiempo Vamos a hacer un save Acá Creo que ya a partir De este punto Ya no me acuerdo De nada Ya esta parte Empieza a ser Medio Medio Rápida Por así decirlo Van a pasar muchas cosas Tiramos el armadillo Ahora que podemos Meternos en agua Con eso Nos metemos Con el Con el Con el Nessie a nadar Con el Nessie a nadar Bueno Podemos ir más rápido Acá lo que podemos hacer es Entrar acá Esa moneda Nos podemos Sacarnos A Nessie Saltamos Saltamos Y saltamos Esa moneda Esa manzana Me recupera toda la vida Y me sube En uno La vida máxima Luego voy a entrar En esta zona Y voy a salir Para setear Para setear Mi última posición En la Arriba A la derecha De la pantalla Para un futuro Glitch Y ahora Voy a volver A la A la playa A ver No Perdón Mala mía Antes de esto Tengo que ir Acá Antes de esto Tengo que venir Acá Al desierto Mala Mala mía Mala mía Ya me he estado adelantando En los acontecimientos O sea Vamos a tener que hacer Eso Muy pronto Igual Acá tenemos Como un Templo Así Tipo Pirámide O sea Torre Babilonia Etc Hay dos Formas de hacerlo La manera Out of bounds Y la manera Voy a hacer La manera Porque la otra Es Bastante Compleja Necesitamos El armadillo En alguna De estas zonas Agarramos Retiramos Listo Vamos a llegar Acá Que tengo que subir Otro piso Acá Acá hay una entrada Secreta Vamos a decir En esta parte Puedo hacer un Bleach Que me permite Saltearme Toda la Zona Y caer Directamente A la cuerda No lo voy a hacer Tené cuidado Ahí Para no perder Tanta vida Tenemos Así Esta parte Pasamos Por acá Tuvimos Una escalera Otra escalera Saltamos Esto Saltamos Esto Saltamos Esto Saltamos Esto Ahora usamos El armadillo Crepamos Acá Ahora usamos El armadillo De vuelta Y lo podemos Llamar Con el otro Botón Calculando Exactamente Dónde Tiene que ir Hablamos Acá Vamos Para abajo Agarramos Este cofre Acá puedo Guardar La partida Por si Se complica Se tuercen Un poco Y vamos Contra El boss De la zona Que es Un camaleón Me voy A equipar Así Lo ideal Del camaleón Es quedarse Como en una parte De arriba De la pantalla Porque en una parte De arriba Es como que Lo podemos Manipular Un poco Y ya no Le queda Tanta vida Casi Por ser Derrotado Volvemos Perfecto Me recuperan La vida Y me dan El Moa Bueno Ahora Lo que voy a hacer Es equiparme Cheetah Y el moa El moa Potencia Cualquiera De los animales Que tengan Así que Con el cheetah Voy a correr Más rápido Y acá Vamos a golpear Esto Para poder salir ¿Te vas acordando De la ruta Fantasma O ya no te acordás Honestamente No me quiero Acordar O sea Sé que Pasé esta parte Y ya fue La parte final En donde ya No puedo Seguir avanzando Claro Ok Bueno aquí hablamos con él Y nos saca como El oasis Ya ahora lo que queda Es Ahora sí Empezar a subir Vamos a ir A la parte De las montañas Estamos en Boom Dacing En el pasado Vamos Acabamos Con El primer Poso Un lugar de huestos Podemos De la mayoría De al máximo Y ahora Podemos Venir acá Y conseguimos Al dodo El dodo También es un potenciador De habilidades En general Es un poco Diferente Y lo que vamos a hacer Es Equiparnos del dodo Para traer Armadura Muy bien Ahora Este es el Puppet Master Me voy a equipar Podemos llegar A pegarle Hasta tres veces En un ciclo Pero bueno No fue la La ocasión La marioneta Se muere De una Ahí está Bien Dos ciclos Y se murió Perfecto Ahora Nos sacan De acá Ahora Si Voy a entrar A donde La parte De No es En la parte De la montaña Para Setear mi posición En la parte De arriba De la pantalla No pregunten Por qué Funciona Así Pero Luego Luego Me voy a la Playa Que es Donde Quiero A Setear mi posición Vamos a Equiparnos Así Estamos en la Playa En el Piste Entonces Lo que vamos a hacer Ahora ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Eh ¿What? ¿Me perdí? Sí Era aquí Aquí abajo Desde aquí Lo que vamos a hacer es Estrellitas Que las tenemos acá Porque las active No era la idea Activarlas Bueno Perfecto Mato a esta y ya estamos Bien Desde aquí lo que voy a hacer es Ponerme al Nessie Me paro acá Estoy seteando el punto de respawn Si salto Me debería teletransportar a la parte de arriba del mapa ¿Todo? Eh Voy a disparar el Cheetah Para ir más rápido Abro con el mono Digo que le voy a ayudar Para el mono tengo que Hablar con tres animales Uno Dos Tres Y además de esto Pon Elefante Ahora Al hablar con el mono De vuelta Eh Tengo que hablar también con esto Para mí Y con elefante dos veces Puedo estar No recuerdo exactamente esto De la cantidad Pero puede ser que este elefante Que ya va a hablarle Dos Segunda vez A ver ahora Bien Ahora sí Creo que lo que no son obligatorios Son los dos elefantes Que están juntos en arriba Y faltaba el conejo Bueno Ahora habiendo hecho esto Hay que ir a buscar otro boss Que casualmente Se triguerea En esta zona acá Haciéndose sal Ahora me voy a equipar El 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 fuego A ver Si era con este Este enemigo No No es Vamos a equipar El moa Y el fuego Este enemigo Cuando le vamos pegando Se va dividiendo Así que Necesitamos Daño de área Básicamente Que cuando se divida Podamos matar Las Las subpartes Más rápido Un chat Enemigo Acabado Ahora tenemos que hablar Con los animales Ya estamos casi En el final del juego Me faltan solamente Pequeñas cosas Ahora tengo que hablar Con todos los animales Excepto con el mono Buah Es un Poala No sé Lo que no es el de al lado En realidad Y ahora Hay un spam Ahí De Teques Bien Habiendo terminado esto Tenemos que salir de la zona Tenemos que salir de esta zona Estamos en el presente De vuelta Y lo que vamos a hacer Es Ir hacia esta zona del principio Donde estábamos Antes Antes Voy a entrar desde la parte de abajo No de la parte de arriba O sea La primera zona del juego Básicamente Que es Dahlia Valley Y estamos en el pasado Se puede hacer Autos Bounce Pero lo voy a hacer De la forma tradicional Podemos saltar acá Y romper esto Digamos Ahora tenemos herramientas Que antes no teníamos Podemos saltarlo Podemos saltarlo Bueno En esta zona Lo que vamos a hacer es Romper esto Cargar la espada Romper Y pasar Bien Ahora Estando en esta plataforma Vamos a intentar Hacer unos Autos Bounce Es uno de los Autos Bounce Más complicados De estos Toros Toros Es poco Es decir Quadrados Vamos a guardar la parte de acá Y nos vamos Para arriba Y con esto Nos atravesamos Todo el mapa Ahora Venimos Hacia acá Salitamos Vamos Abajo Y en esta parte Lo que hacemos es Viramos a la derecha Y estamos Autos Bounce De vuelta Ay no te puedo creer Maldito fuego Me volví a poner Me paro Miro a la derecha Ahí está Ahora sí Ahora salto esta Fuck Vamos a hacer un reset Me quedé Atrapado En realidad Lo que tenía que haber Hecho es saltar Ahí donde salté Pero un poquito más abajo Igual como vimos Esta zona es Muy fácil O sea En general No No se demora Tanto Pero la verdad Que todo lo que nunca Me pasa Me pasa una hora Nunca me quedé Por ejemplo Autos Bounce Y como digo Ese cuadradito de ahí Es como que Más difícil De generar Un Autos Bounce El resto Son bastante sencillos Vamos Acá tengo que correrme Porque cuando suben Muchas veces No Pasamos por acá Hacemos esto Bien En esta parte Nos equipamos Pingüino y león Para hacer De la forma clásica Lo iba a hacer De la forma clásica En algunas partes En la parte final Por ejemplo Lo voy a hacer De una forma Que como lo estoy haciendo Generalmente Porque demoramos Mucho más tiempo Acá bueno Conseguimos El El cuerno Y volvemos De vuelta Al presente Vamos a ver Otros animales Que van a salir Más rápido Saltamos Ahí está Y ahora Y ahora hay que ir Al pueblo En Soleil Y en Soleil Bueno Vamos a Fíjense que estamos En el pasado Porque no está La fuente de agua Vamos a subir Al piso de arriba Vamos a Abrir esto Y cuando lo hagamos Se van a escapar Estos monstruos Que había Por algún motivo Encerrados acá Estamos un poco Atrasados chicos Dejalo a ustedes Mil disculpas a todos Creo que estoy Como 15 minutos Atras En este momento Bueno Acá están Los Los monstruos Le hablamos A todos Dicen No sé Por qué Nos temen No somos malos No nos olvidemos Que El mundo Está invadido Por monstruos Bueno Acá Lo que termina Pasando Es que Terminan En el guardar Del rey Terminan Encontrar A los monstruos En la vuelta Encontramos Muertos No quiero Retrasar Más me arran Y Sí Para con el rey Ahora sí Hablo con el cartel Terminamos con el pasado Y Ahora vamos a Venir acá Que es la La zona final Esto es lo que Les digo Que es una de las Cosas que hacer De manera Tradicional Mover esto Y con eso Hecho Uno Viene Y toca Esta plataforma Y generamos Agua Que nos permite Meternos Con Nessie En esta zona Bien Ahora Necesito Esto Y el armadito Cuando quede Voy a romper Acá Voy a pasar acá Me voy a Hacer así Fíjense que Con el armadillo Puedo Como que Meterme Out of bounds Cuando estas Plataformas Suben Hace como Un Como Un piso De diferencia Entre Hace un piso De diferencia Entre El nivel De plataformas El armadillo Y Jun Lo que me permite Que cuando la plataforma Crezca Aunque estamos A la misma altura Visual Por encima Es una Esta zona Es muy complicada Puede que tenga Que hacerlo De vuelta Y bueno Si estamos Muy retrasados Ahora que Tengo un poco De las manos En el video Lo que debería ser Tener equipado El cheat Acá Algo un poco más rápido Al revés Ahora vamos a ver El cheat acá Y el cheat acá Al revés El cheat acá El orden El orden de los animales Importa Para las posiciones Para que estemos En posiciones Adecuadas Esto que esto crezca De vuelta Si puedo Ahora si Perfecto Ahora si En esta parte Nos equipamos A Nessie De vuelta Esta es la forma Como tradicional De pasarlo La otra forma Es ir saltando Por esos cuadrados Que se confinta Demasiado Acá No pueden Me voy a poner Darnos De vuelta Y hay Dos formas De pasar Esto Vamos a ir Con la forma Fácil De tradición Hay una forma Que involucra El out of bounds Así que Imagínense Que puede ser complicado Luego Puede ser complicado Voy a Acá Tengo que Concentrarnos ¿Pandama Querés explicar Lo que está pasando? No sé Si estás Por ahí Ok La parte Del armadillo Hasta ahí Fue donde aprendí Ya no quise seguir Ok Justamente Fue donde lo dejé Porque Ah no Espera Si había llegado A la parte De los mini jefes Recuerdo que Del armadillo Lo tenía que ir Bueno Se lanzaba Creo que Con C Tienes que ir Calculando Más o menos En el vacío Por donde Te vas a mover Para hacerlos De algunos jefes No me acuerdo El de esta mano No recuerdo Más o menos Por esta zona Donde lo dejé Lo que pasa Con el armadillo Es que lo podemos Usar de plataforma Y bueno Lo usamos Si lo estamos En un borde De una plataforma No podemos ir Out of bounds Así que es lo que Tratamos de hacer Y bueno En estas manos El piso Es como súper resbaloso Hay que ir matando De a uno Así que Daño a un solo jugador Potenciado por el Por el dodo Y daño de fuego Tienen Barras de vida Independiente Cada uno Que podemos Matar uno Y después Matar Y bueno Aquí lo matamos Este enemigo Representa Representa El tacto Ahora vamos a ir Por otro Es la vista Este que Darle Como que Calculando En qué posición Va a estar Maravill Ahora sí Ahí le di vuelta Acá le vamos a dar de vuelta Acá le vamos a dar de vuelta Y Un más Perfecto Bien Acabamos de matar a La visión Este es el oído Es un boss Un tanto más Complicado Porque Este va a hacer Que el piso Sea Movedizo Lo que podemos hacer Es poner a Nessie Y cambiarlo Para Que no nos afecte Como ese hielo Que Que genera La nota musical Una trampita Que Una trampita Que nos hace El jefe De ir Cambiando De ir moviéndonos El suelo Es el que más Me molesta De todos El de la audición Lo voy a matar Desde el último ciclo Perfecto Vamos Con otro Bueno Este Como detestas Este jefe En este Hay que Ir Como que Marcando el piso En si cerca Sac Le Le lastimas Es bastante Fácil Pero vas a perder Vida Se murió Estoy a 3 de vida Entonces Ahora estoy complicado Puedo intentar Hacerlo todo De una Puedo Hacer esto Que voy a hacer acá Que esto Hace perder Mucho tiempo En una conversación Es como La madre De los monstruos Originalmente Nosotros Deberíamos Venir por el otro lado Entonces Nos encontramos La madre De los monstruos Le tenemos que Hablar obligatoriamente Porque se corra Pero desde Donde nosotros Estamos haciendo Eso no es necesario Lo que si nos permite Que si salteamos Toda esta conversación Nos recupera la vida Y Se corre para el camino Esto Demora mucho Pero podemos Seguir hablándole Para que nos siga Recuperando vida Y Ya La partida Segunda vez Y bueno Este es el último El último boss Este es Gusto Una especie De De nivel de Pac-Man Bastante Alguien dijo Pac-Man Si Pac-Man Me gusta el Pac-Man Y la señora Pac-Man Y agarramos todos Y se termina Y ahora Y ahora con Todo eso Vamos a la pelea Fin Que Necesitamos Abrirles el ojito Y ahora con eso Lo que vamos a hacer Es Tenemos que hacerle daño Este enemigo es Dos Literalmente Dios Vamos a estar Golpeándolo Y bueno Cuando cierra El ojo Lo que hay es Todo Para que lo abra Y cuando está En la parte de arriba Podemos aprovechar Y meterle un Un input Con espada Ya no queda mucho Del Del boss Ni del fuego Está costando Acertar el golpe La verdad que Por suerte Tengo bastante vida Que no estoy peligrando Pero bueno Puede ser una pelea Medio complicada No le queda mucho Carga la espada Y se termina El boss Ute Estaba cerca Del final Cuando me lo estaba Tratando de aprender Pero Después de ver La run De nuevo No me arrepiento De no haber terminado Luego de esto Estamos otra vez En soleil En el block Pero estamos En presente Y no tenemos Ninguno de los animales Ni si no va a poner Y ahora que tenemos Que ir a buscar Es a Matt El perro Porque en realidad Lo que acabamos de hacer Dije que era dios Esta No Dios es otro boss Mal a mí O sea Es como dios Casi ser realmente El mismo dios Que matamos Cuestión que al acabar De hacer eso Que con todos los monstruos Hemos Logrado cambiar El futuro Cuando estábamos Invadidos Por los monstruos Y por eso No tenemos más Los monstruos Así que ahora Vamos a buscar Al perro Que casualmente Ahora Tiene una mejor vida Y vive en el palacio Y bueno Teniendo al perro Ya se El final El tiempo Termina cuando Hablo por segunda vez Con este NPC Le digo que sí Esto fue la primera vez Y tiempo Bueno Bien hecho Costó Costó Mucho Eh ¿Qué puedo decirles Del juego? Eh No es Va a costar Si se lo quieren aprender Pero Realmente vale la pena Su juego No para estar Farmeándolo todo el tiempo Porque es muy frustrante Pero Para jugarlo casual De vez en cuando En una run Se va a jugar al mundo Y bueno Ahora Vamos a No quiero perder más tiempo Así que Vamos con Con el próximo fantasma Vos avísame Bueno pues Nos vamos a una pequeña Entremisión chicos Y ahorita regresamos Con el focao Adiós